En este video te hablaré de cómo puedes llevar alguna botellita de vino o tequila en tu mochila de artículo personal o tu maleta de mano. Tu artículo personal puede ser un bolso, maletín o mochila y la maleta de mano es una maleta que no exhala los 10 kilos, aunque tú no vas a documentar si vas a pasar por un filtro de revisión. Si vas a querer ir a una botellita de tequila o de vino, tiene que ser una botellita que no pase de 100 mililitros como la que te estoy mostrando aquí. Y si tu vuelo no tiene escala, es directo, es muy probable que sí te lo dejen pasar. Esa botellita siempre y cuando no exidas un litro entre todas las botellitas que lleves y las demás cosas también que lleves. Después de que pasas el filtro de revisión, en el aeropuerto hay muchísimas tiendas antes de abordar el avión. Ahí puedes comprar casi de todo. Las personas dicen que puedes comprar lo que quieras y meterlo en tu maleta en la cual ya no te van a revisar. Normalmente en los aeropuertos hay tiendas de todo tipo, por ejemplo yo encontré esta de tequila, está en Guadalajara a Jalisco. Pero si haces escala, a lo mejor no te van a dejar pasar el tequila. Tienes que checar los mililitros porque en los aeropuertos no los dejan pasar repitiendo. Si es que haces escala, a lo mejor es que sea vuelo directo para que te dejen pasar. Después de haber pasado el filtro de revisión, una persona compró estas botellas de, aquí se puede observar, 200 mililitros cada una. Y las pudo colocar en su maleta, en la de 10 kilos, esa que va en cabina, que va en el avión. Y no tuvo ningún problema, como el vuelo era directo, las pudo pasar sin dificultades. Así es que después de haber pasado el filtro de revisión, hay tiendas donde tú puedes conseguir muchas cosas. Nada más que sí, el precio va a ser un poquito más elevado, pero vas a poder meterlas en tu maleta y vas a poder pasarlas. Las personas de la tienda dicen que casi todo de lo que se vende ahí, lo puedes pasar. El problema es si tu vuelo va a hacer escala. Ahí puede que tengas dificultades. Lo mejor es que tu vuelo sea directo y entonces sí vas a poder pasarlo. Por otro lado, el embalaje es importante para que ese líquido no se te vaya a derramar, no se te vaya a quebrar y no vaya a haber accidentes. Recuerda que estamos hablando de un vuelo cuando pagas solo artículo personal y maleta de mano de 10 kilos. Esa que normalmente no documentas, porque la que se documenta es de 15 o 25 kilos. Bueno, aunque a veces estando ya en la puerta del avión te dicen que si quieres documentar tu maleta de 10 kilos de manera gratuita. Espero te sea de utilidad este video.